Mucha atención que avanzan las medidas para atender a los migrantes haitianos en la ciudad. Luego de un comité extraordinario, la Secretaría de Bienestar Social señaló que los hoteles sí pueden dar hospedaje a esta población. Sin embargo, la necesidad sigue siendo que les permitan continuar su recorrido hacia el norte del continente. En un comité extraordinario convocado por la Secretaría de Bienestar Social ante la alta presencia de migrantes en la ciudad, se lograron acordar una serie de puntos para brindar de manera urgente una atención a esta población. Ayer se logró articular con Migración Colombia, la regional, junto con personal de la terminal de transporte. Iban a trabajar anoche y efectivamente así lo hicieron con todos los hoteles del sector con el fin de que sí les vendieran de manera legal el hospedaje a los migrantes haitianos. Obviamente cumpliendo unos requisitos de registrar información de ese hospedaje en una plataforma oficial de turismo que existe. De otro lado, la secretaria manifestó que la cifra de migrantes que hoy se encuentra en la ciudad puede seguir creciendo y que el gobierno nacional debe tomar decisiones rápidas. Estamos esperando que nos den vía libre, ya sea para ser un corredor humanitario o para poderles vender los tiquetes y que ellos sigan su curso. Y también esperando que haya un trabajo de cancillería, también lo pedimos con el gobierno ecuatoriano para evitar más ingresos de migrantes haitianos y con el panameño y el estadounidense para que les permitan el ingreso, dado que el gobierno Biden le ha dado la bienvenida y ha abierto las puertas a la comunidad haitiana. Actualmente en Cali hay más de 300 migrantes haitianos que manifiestan estar únicamente de paso por la ciudad. Las autoridades están trabajando para que esta población no sea víctima de explotación, tráfico o abuso.